¿Qué pasa hermanos? Sean bienvenidos a una nueva playlist de The Crew Motorfest Recién hemos hecho la playlist de Dream Cars y he de decir que fue una completa pasada Y pues nada amigos, vamos a seguir con estas playlists porque tenemos muchísimas que hacer Ahora vamos a hacer, ya lo viste en el título, la de Vintage Garage Para ver de qué están hechos ahora los coches antiguos A partir de ahora, la convención de los clásicos viajarás a través de los años 50 hasta los 80 Experimentarás con los coches, las sensaciones y los avances en la ingeniería de cada periodo Vale, pues de eso trata más que nada Vintage Garage, o sea de los años 50 a los años 80 O sea vamos a estar usando ciertos cochecitos de esos años Y ya no le estoy prestando tanta atención a cara porque en verdad no dice nada relevante O sea solamente te dice lo obvio, lo que ya vas a ver en las playlists Y también lo que nos digan en las playlists como que me va a dar igual Ya solamente me voy a enfocar en la diversión y todo este rollo Así que ya de una Ya sabes, suscríbete, activa la campanita Deja tu like Para que no te pierdas absolutamente nada Y pues apoyes el canal de Michael Street ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojito! Travel back in time Un viaje... No sé mucho inglés Pero bueno Es un viaje por el tiempo, ¿no? Por el tiempo de antes, ¿no? Bueno ¡Ojo! ¡Ojo! Vean, vean ¿Qué tomas, eh? ¿Qué tomas? Muy antañas Ahí ya es del juego Ese coche que pasó es del juego 100% Ese también es del juego El Fair Lady ¡Ojo! Oye, el filtro está muy bien, eh Vintage Cars ¡Ojo! Old School Engineering Retro Vive ¡Ojo! Esa vista me encantó, eh O sea, vamos a tener varias Por lo que se ve aquí Vamos a tener varias como en diferentes ambientaciones ¿Vale? Eso es lo que quería llegar Vintage Garage Nah, esta playlist ya tenía muchísimas ganas de hacerla Y justamente se pueden dar cuenta Que estoy usando el Mustang Boss 429 del 69 Es uno de los clásicos que más me encanta Y aparte porque el tuneo es hermosísimo, eh Back in Time Así se llama esta primer carrera En la cual nos van a prestar un Cadillac muy icónico El Dorado ¡Ojo! ¡Ojo! Hasta tiene intro y todo el rollo, eh Vámonos con este El Dorado del año 50 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy! 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 Que aquí no hay minimapas Sí es cierto Aquí no hay minimapas Bueno, bueno, aquí Cuidado porque no son coches actuales Que tampoco te va poniendo en verde Cuando ya tienes que hacer el cambio Sino que va por tu cuenta también Tienes que escuchar mucho el motor Disfruta un plácido paseo Hasta el bosque de... ¿Quién sabe qué? Soy Kai, por cierto Seré tu guía en la distancia Aquí tenemos que girar hacia la... Hacia la izquierda O sea, una vez que pasemos esta zona de aquí ¿Por dónde? Por acá, ¿no? Supongo que debe ser derecho Salido del recorrido Encarrilado ¡Ja, ja, ja! No sé por dónde era Ah, vale, vale Si era por la derecha Y lo bueno es que no son contrarrelojes Ni nada por el estilo O sea, solamente es Para disfrutar de los años 50 De los años 70 Bueno, de los años 60, 70, 80 Entonces... Vamos con calma Con tranquilidad Que no tenemos ningún tipo de prisa ¡Ay! ¡Cuidado! Vale, aquí pasamos por este cartel De la derecha Y aquí hay que tener cuidado Ojo, es para la derecha Yo creo que para esto Es bueno ponernos la cámara interior ¿No? Porque así vas un poco más alegre Disfrutando del mapa Y aparte con ese filtro Que le da un toque muy antaño El asunto Era por acá, ¿no? Sí, 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 sí Bajamos a tercera Porque si no aquí Nos podemos Ir al carajo Cuidado, cuidado, cuidado No, se nota bastante Que no llevamos Ni control de estabilidad Ni nada por el estilo Ni control de tracción Ojo, porque esa zona No la ubiqué Ah, vale Pero la detectó automáticamente Eso, bueno Que, a ver Supongo que habrá Algún evento Que si tengas que O sea, que tengas que Este Que tengas que ir tú solo En diferentes secciones Y tal vez No van a estar tan cerquitas Como aquí O sea, no va a ser una ruta Como tal Sino que van a estar Variadas por el mapa Y tocará ¡Ay! Echarle un poquito De coquito, ¿no? Y qué mal, ¿no? Porque yo no me he aprendido Del todo el mapa A pesar de que estamos En Hawái Y que es muy chiquito En contra del 2 No le he dedicado el tiempo A conocerlo Absolutamente todo Aquí Supongo Que hay que seguir derecho Y es por aquí Que es que como que te Pierdes, ¿no? Pero al final de cuentas Estamos siguiendo una ruta Es como si el GPS Nos estuviera marcando Una sección Y vamos prácticamente Todo recto Aquí Checando las cosas Vean, vean Se pueden dar cuenta Que no tenemos que A veces ni irnos a la izquierda En ocasiones, sí Pero cuando la Miniatura esa Que aparece En la parte inferior derecha Nos lo dice, ¿no? Nos lo dice Que lo hagamos Creo que pronto Llegarás a un camino de tierra Con un giro hacia la izquierda ¡Ah, vale! Ahora lo capto, hermano Kia O como se llamaba Kia Kira O como se diga Es nuestra Es nuestro GPS prácticamente Nos dice Mira, mira A este coche Pueden costarle un poco Las subidas Bueno, ahí no nos dijo Absolutamente nada No te preocupes Su peso te ayudará A ganar velocidad Y a divertirte En el descenso ¡Oh! Que va a haber un descenso Aquí, por ejemplo Nos ha dicho Hay un descenso Pues nosotros no tenemos Que ir a la derecha Ni a la izquierda Obviamente Porque si no Nos iríamos al carajo Y ya llegamos a la meta Ahí están como unos globitos De los años 50's Y yo creo que voy a ventajear Por acá Mira, sí, sí, sí Seguro que es por ahí Sí, es por aquí Mira, mira, mira Es por aquí Seguro Por aquí Es por aquí El de este lado Bien, lo has logrado Buen trabajo ¡Vamos! La primer carrera Ojo, que cinco minutos Haciendo esto, ¿eh? Bien, ahora vamos Al segundo evento Que se llama Stock Around The Clock Y sí Lo dije un poco mal Porque ya saben Que apenas estoy aprendiendo Ahí un poco De inglés Y esta sí que sí Es una carrerita, chicos Así que bueno Seguimos con el Cadillac El Dorado Y ya vamos en el segundo evento Supongo que nos irán cambiando O sea, este será El segundo evento Con este Y ahora van a ponernos Un coche después Del año 60 Y después Otro del año 70 Y los 80's Al final, ¿no? Vamos a concentrarnos Ojo Ojo, hermano Pero que esto no es un coche Uproot, ¿eh? Esto es un coche De calle, amigo mío Kai, se llama La Morrilla, ¿eh? Oh, esa es una carrera Y eso Estás conduciendo El Dorado El Dorado Original del De 1957 Así que cuídalo Ah, es del 57 Yo pensando que era del 50 Amigo, ¿eh? ¡Corre, Forrest! ¡Que te alcanzo! ¡Dan! Oye, el coche del Dan No me acuerdo del nombre Pero es un Cadillac También, ¿no? Es un Cadillac Medio rarito Que parece como de Batman Si yo lo asimilo con Batman No sé por qué Pero bueno No hay que meterle mucha velocidad En la sección de curvas De hecho, aquí a Dan Lo agarré de colchoncito Porque como que me iba al carajo Pero bueno, no pasa nada Porque aquí ya tenemos a Forrest Oye, somos puros Cadillac Creo, ¿no? Si es que no me equivoco Bueno, es que ver los coches clásicos Pues bueno Yo nací en el 2000 Así que soy más moderno Hay algunos que sí me gustan Como el típico Mustang del 69 El Challenger del 70 O sea, solamente son los que Los típicos, ¿no? Que se llegan a ver en películas O que se... ¡Ojo, ojo! Ojo porque me... ¡Me freno! Aquí viene detrás Y esta sí la conozco Una Chevrolet 3100 Bien, cuidado Porque nos puede quitar la... La posición Betty, ¿eh? No, yo creo que no me la quita Ah, que no tenemos nitro tampoco, ¿verdad? No tenemos nitro ¡Oh! ¡Qué he perdido! ¡No! ¿Pero qué me pasa, loco? ¡No! ¡Listo! ¡Sí! Ya estamos a punto de terminar el evento Ya estoy en la quinta vuelta ¡Jejeje! Y esa 3100 me la hizo difícil, ¿eh? Me la hizo completamente difícil al final Pero bueno, no pasa nada Porque ya estamos aquí a tope de Power A punto de terminar Y ahora hasta en primer lugar, ¿eh? ¡Jejeje! Oh, tremendo, tremendo Es que soy un crack, amigo Soy profesionalísimo Y ojo porque esta carrera dura 2,24 Aunque me gustaría hacerlo más Con una motocross Con un rallycross O un rally raid Y yo siento que si nos paga bien Bueno, 11250 Si activamos la conducción impecable Nos daría como 20,000 Bueno, puede ser, ¿eh? Puede ser Bueno, si es que nos da 20,000 Pero bueno, justamente por esa razón También es que estoy haciendo La playlist de Vintage Garage Porque ya me han recomendado Una carrera que está bestial Para farmear dinerito Vale, ahora vamos con la Kiss Me Combi Ah, es justamente la carrera Que me han recomendado Para farmear, ¿eh? Por cierto, gracias al amigo Franquito En la combi yo siento Que es un clasicaso, ¿no? Por esa razón es que le pusieron Kiss Me Combi ¡Ja, ja, ja! Besa mi combi, loco Y ahí vamos nosotros En la última posición Y let's go ¡Vámonos! Ojito con esta combi Porque esta combi Bueno, a ver En el 2 no era tan novedosa El bochito sí Aunque no era meta Pero aquí Que los clásicos Pueden llegar a sorprendernos Un poquito en cuanto a Street Race Porque efectivamente Ya no es lo mismo Que en el 2 Que solamente dependa De la velocidad Sino que también depende De las frenadas Entonces es un clásico Siento yo Que puede ir bien, ¿no? Puede ir bien Ya lo veremos en un futuro Porque también Ahorita pues ya Existen que los frenos Carbocerámicos Y quién sabe Que tanta vaina Estos usaban frenos de tambor Entonces pues bueno, ¿no? Ya veremos a ver qué tal, ¿eh? Oye, la carrera dura muy poquito Con razón me la recomendó El amigo Frankito Ojo, porque aquí sí tenemos nitro Además en una leyenda Esta furgonita Ha recibido montones de apodos A lo largo de los años Según el país Se conoce por Bulldog O Transporter Sí, sí, sí La típica Bueno, a ver Los que somos de México Tal vez lo entiendan un poco más En ese tiempo Las combis O sea, el transporte público Eran estas combis Y pues se le decía La combi Pues combi O sea, voy a tomar la combi Y se ha quedado así A pesar de que ahorita ya Como tal A estas cosas No se les llaman combis Pero se quedó así, ¿eh? Se quedó así Con ese ya Sobrenombre de combi, ¿no? Y de momento Vamos en la segunda posición Y aquí está Por delante de nosotros La buena Mari, ¿eh? La buena Mari Obviamente ahorita Vamos a 155 kilómetros por hora Por esa razón es que Tú vas a decirme en los comentarios Hermano ¿Cómo va a ser la mejor carrera? Si vas muy lento Bueno, recuerda Que las actividades Las podemos configurar nosotros Una vez que terminamos La playlist Y ojo porque Sentí que me caminó algo Por el brazo 75% 2 minutos 2 minutos con 39 Y ya hemos adelantado Es que no me deja Aquí la pro Era Mari Tal vez Le pudo poner La dificultad De No, yo creo que no Es que le iba a decir Voy a ponerle la dificultad 5 Pero no me quiero arriesgar Lo único que quiero hacer Es terminar las playlists Y ya está O sea, tampoco quiero aquí Mira, mira, mira Mari, Mari, Mari Espérate, Mari Por favor, Mari Relájate un poquito, Mari Sí, le hice la guarra Ahí un poquito Pero te hago la guarra No No, mendiga Mari Guardó el nitro Para el último instante Hermano Yo me adelanté demasiado No guardé nitro Y vean lo que pasó Aprovechando que la ubicación Está lejana Hay mucha gente Que está haciendo la pregunta Voy a hacer video de eso Pero te lo digo aquí Rápidamente Porque el video va a salir Yo creo que hasta el fin de semana O algo así ¿Cómo ganar dinero rápidamente? Pues mira Yo te recomiendo Que busques alguna carrera Bueno, esta Que ya jugamos La de Kiss Me Combi Esa es bastante, bastante buena Pero si no te gusta esta Puedes buscar cualquier carrera Que dure dos minutos Y que te pague bien Con la conducción impecable Es prácticamente como el dos En ese aspecto O sea, tienes que buscar La mejor carrera Que por poco tiempo Te dé más en una hora Y obviamente En un futuro sabremos más cositas Respecto a esto Voy a hacer una guía extensa Sobre eso Pero ahorita de inicio Pues sí Hay que buscar carreras Que duren poquito Y que nos paguen bien ¿Vale? Así que nada Vamos con el Ford Mustang Boss 429 En esta otra carrera Que se llama Mustang Sally Esta es una navegación Sigue las pistas Y nuevamente Vamos a ir con la cámara Interior Para disfrutar Muy bien Este paisaje Bueno No este paisaje como tal Porque obviamente Nos tapa el techo Pero sí Para que el viaje Sea un poco más disfrutable Tardarás en llegar A tu destino secreto ¿Vale? Aquí a la derecha Tenemos que buscar Como un hotel No, supongo que eso A la derecha Es un hotel Ojo porque este Este sí ya se siente Un poco más cómodo Y tenemos nuevamente nitro O sea, solamente en los coches De los años 50's Mira esa piedra gigante ¿Ves la tortuga? Sí, sí, sí La veo, la veo Oh, brutal, brutal Increíble No me había percatado De esa 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 es la izquierda O sea, nos vamos todo derecho Y después a la izquierda ¿No? Sí, 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 sí ¿Aquí es por acá? Si es que no me equivoco No, no, no es por aquí No es por aquí Me perdí, me perdí, me perdí Deberías ver una iglesia Pronto gira a la izquierda Gira a la izquierda La iglesia está adelante Está aquí adelante Les digo que Kai nos va guiando Se me iba en el nombre Pero no sé por qué Me acordé de su nombre De verdad que sí No sé por qué me perdí ahí Si las ubicaciones Son demasiado, demasiado fáciles Son muy, pero muy facilitas Y aquí entramos ya En la sección de Uproot Ojo, ojo Cuidado, cuidado, cuidado Que este Mustang Es una completa bestia Es V8 Hace run, 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 run Hay una granja Originalmente para triplar En deportes de motor Es uno de los muscle cars Más raros y caros De la historia Oh, ¿en serio? Concuerdo contigo Kai A mí también me gusta Este cochecito Es que de verdad Vean, vean ¿Cómo es? Es un clásico Es que los Mustang Son muy, muy agresivos ¿No? Muy agresivos Uy, ahí había un giro Ahí está Ahora sí Bajamos a segunda Nos metemos por acá Y vámonos Aquí tenemos un autobús A la derecha Creo que es por acá ¿No? Es por acá Sí, 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 sí Ya, ya, ya Perdón, perdón Perdóname Perdóname la vida Ojo, la casa de Bob Esponja Voy a tomar aquí una miniatura La casita de Bob Esponja Mira, 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 mira Tremendo, bro Uy, ¿no era por aquí? ¿Cómo que no era por aquí? Pero si era por aquí Mira, mira, mira Es tomar la rotonda Ah, no Es por acá Es por acá Es por acá Es por acá Siéntese aquí, por favor Que luego nos vamos al carajo Tenemos que entrar en la escuela Ya, ya, ya Ya hemos terminado Ya hemos terminado el recorrido, señores Sí Buen trabajo, piloto Te esperan nuevos desafíos Y ahora vamos a usar un Fur Lady Dejará que te imagines Lo que te espera a continuación Bueno, a ver Por la miniatura Ya me estoy dando la idea De que me toca usar un Fur Lady Te espera un rally de los 70s Oh, este sí le va a prestar atención Porque luego nos dice cosas interesantes Vamos a darle Porque ahora lo que toca es Un contrarreloj Vale, debemos de superar un tiempo Una buena Una marca de 3 con 15 segunditos Así que hay que echarle ganita Supongo que se va a detener el coche Ahí está el punto de inicio Pensé Ah, no, 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 no Pensé que sí iba a detener algo así Pero no Aquí sí que sí Ya tenemos activado el control de tracción Aunque no se note Y vean el tacómetro El tacómetro está hermoso 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 sí está el coche Pero no está hermosa tu conducción Para nada Cuida el coche Otra vez Mira, otra que me cae mal ya Porque solamente me dicen Cuida el coche Uy, nos va diciendo como las notitas Del Dirt Pero hubiera estado cool Que te hubieran puesto aquí En la parte de arriba La nota Hacia la derecha Hacia la izquierda Y ahí que te vaya diciendo Que ir a la derecha En quién sabe Que todo ese rollo Que se dice en el Dirt Bueno, bueno, bueno De momento Creo que sí lo logramos Ojo, ojo Se conduce muy bien el Fair Lady El Fair Lady Es que va muy bien el Fair Lady Y aquí ya con las mejoras De conducción que hay Y todo este rollo Va a ser muy usado En Rally Cross Bueno, bueno Ya vamos por el 41% Esta carrera también está Está rápida Bueno, a ver, no Porque no sube tan rápido Que digamos Pero podríamos usarla también Para farmear Me voy a chocar ahí Creo, ¿no? Ah, vale, vale Que estos postes Sí se pueden destruir Ojo, el agüita El agüita Aquí bajamos un poco De la velocidad Para no Bueno, a ver Creo que no hacía falta Bajar la velocidad Curva cerrada A la izquierda ¿Ya ven? ¿Ya vieron que nos está diciendo Las notitas? Curva cerrada A la izquierda Me hubiera estado Cuela así, ¿eh? Pero bueno No se le ocurrió Al tío Ubisoft No, ya a lo mejor dijo No, es que ya me van a decir Que le plagía a todos los juegos No, hombre, hermano Brutal, brutal Uy, que voy en el 70% Y ya vamos En un tiempo De 2 con 13 Que ya solamente Me falta Un minutito Para que este evento Se pueda completar Si no, tocará reiniciar Y creo que ya voy En el quinto, ¿no? Me faltan dos Vale, vale Cuidado, por favor No te vayas a chocar con las rocas Que ahora sí las rocas Te quitan velocidad Algo que me pone feliz Y contento Vamos a ver En el 2 también Si entrabas por una sección Bueno, a ver Es que no era tan Tan pronunciado Como aquí Aquí si ya entras a una sección Por ejemplo Con un Street Tier 1 A la tierra Si ya se nota Que te quita velocidad Pero bastante Y si te chocas también Con las rocas O sea, como las barandillas De rocas O no sé cómo decirlo Si te quita muchísimo tiempo Y ojo porque Tenemos solamente para llegar 15 segundos Loco 15 segundos Bendiga mosca Se me metió en el ojo ¿Pero qué? Se me metió en el ojo Quítate mosca Quítate, quítate Bendiga mosca Me atacó la mosca Y ahora vamos Ahora vamos con la otra Que se llama Stalling a Hit Pero eso vamos a celebrar Un emocionante evento A gran velocidad Prepárate para un duelo De estilo clásico ¿Un duelo? Vamos a hacer nuevamente Un Versus Démosle a continuar No quiero cambiar la dificultad Ahorita de momento Así vamos bien Ferrari 365 GT B4 Competición Ahora nos toca usar Pasamos de coches americanos Ahora un italiano ¡Hombre hermano! Qué sonidazo Tan tremendo tiene Y sí Efectivamente Es un P.U.V.P. O un cara a cara Como le quieras decir Da igual Vamos contra el Porsche R.C.R. Turbo Algo así se llama No recuerdo muy bien su nombre Es que tiene un nombre medio largo Ojo, ojo Que se me va Voy a guardar el nitro Si no guardamos el nitro Puede ser un grave error Puede ser un grave error Ojo porque No afloja el Dan Bueno yo creo que aquí Lo voy a alcanzar 100% Vamos a Ni modo os voy a tener Que hacer esto No quería hacerlo Mala idea Mala idea Mala idea Ay mendiga mosca No mendiga mosca Lo bueno de ese reinicio Es que ahora sí Miren No sé por qué carajos Dan a ser atuido más rápido No te voy a dejar pasar Desgraciado Ahí te vas a quedar atrás Toda la carrera Toda la bendita carrera Te voy a dejar acá atrás Lo bueno Es que los NPC Siguen la guía Eso me conviene Porque si le ponemos El parachoques trasero En la cara Ahí se va a quedar Para siempre Uy me gusta Cómo se ve el nitro Aquí por partecitas Mira mira No te voy a dejar pasar Ya te dije Que no te voy a dejar pasar Dan Ya te lo dije No te voy a dejar pasar Porque solamente Te dejo pasar Y te me escapas Bastante Ya se repitió la carrera ¿No? Pero es un sprint Porque sentí que pasé Dos veces por la misma sesión Ojo porque no tenemos mapa Y no sé dónde esté el Dan Pero ha de estar por allá atrás Así que mira Sirvió la estrategia Que plantea ¿No? Demostrarle siempre Mi parachoques trasero ¿Por qué? ¿Es un sprint? Estoy completamente perdido Hermano Es un sprint No sé Dejabú Dejabú Es un dejabú Amigo Amigo O sea siento que estoy pasando Por la misma Por la misma ruta Otra vez A lo mejor se parecen ¿No? A lo mejor se parecen Las secciones El chiste es que ya mira Ya estamos a punto de terminar No pasa absolutamente nada Ya hemos dejado a Dan atrás Lo bueno que sirvió Mi estrategia Es de lo que estamos platicando La meta está ahí mismo Solo tienes que dejarlo volar Vamos, vamos, vamos Bueno ya no tengo nitro Para dejarlo volar Así que bueno Pero ojo Porque llega a una velocidad Brutalísima Si no me falla Creo que ya estamos En la penúltima carrera Si es que no me equivoco Oh y ahora vamos a hacer El Pontiac Pontiac Fire Beard Ya de una De una cara Ya mira No me cuentes más Yo quiero experimentarlo Por mi mismo Quiero ver esta ambientación Que le pusieron a este evento De Drive This Way Y sigue las pistas Es el objetivo Bien amigos Démosle con estas pistas Y nuevamente Como siempre Hay que poner La cámara interior De este Fire Beard Del 82 Y ahora Hay que tener más cuidado Porque vamos de noche Los primeros pasos En los 80 ¿Qué se siente? Se siente brutal Y aparte el tacómetro Mira, mira, mira Ya muy ochentero Vale, aquí es A la derecha A la derecha hermano Michael Strieff El disléxico A la izquierda Amigo mío Oh, mira Esta cueva de aquí Hermano La cueva de King Kong Y como ha pasado Otra década Ahora tienes acceso A la tecnología ABS Vale, sí Efectivamente Y ya vamos Con los ABS Puestos Vale, tenemos que girar Hacia la derecha Son como unos ¿Qué? Son como unos Monumentos ¿Quién sabe Qué carajo es eso, no? Y aquí Hacia la izquierda Tremendo viajesón Que nos estamos haciendo Aquí a la izquierda De la izquierda De la izquierda Ya vamos a poner La cámara en tercera Esta atmósfera Me recuerda Sobre Jaoy Que suele encontrarme Mis padres Los caminantes nocturnos La dama verde De Guayagua Son espelunantes ¿Nunca has oído Esas historias de miedo? No No, nunca en mi vida Había oído Esas historias de miedito Yo pensaba que La ambientación Era un poco más Así como Para los 80 Pero no Realmente es porque No sé Es como una historia De terror Por ahí más o menos Es un ambiente de terror Más bien dicho ¿No? Hay quien cree Que Hawái Es todo sol Mira que camión Es tan difícil Que noche tan oscura Sí, de verdad que sí Se nota una noche Así como que muy Sí, como que hasta luego Da miedito ¿No? De esas noches Que dices Wow, hermano El fin del mundo Eso va a dejar marca Hombre, tú cuidando Antes ya los teníamos En el 2 Pero aquí ya están Mejor logrados Ya estamos a punto De terminar Aquí hay que girar Hacia la izquierda En la siguiente calle ¡Ay, frena! Pero bro Ya, hemos terminado De lujo Y bueno amigos Ya estamos aquí En el último evento Que se llama Vintage Showdown En el cual Vamos a usar Uno de los coches Yo creo que Para muchos Muy pero muy bestial Que es el Ferrari F40 Uno de los coches Que también Puede que a mucha gente Le guste Yo siento que este coche Es una hermosura De verdad que Ferrari Hizo un gran trabajo Con el Ferrari F40 Y vean Que hermosura De Ferrari Tenemos aquí El F40 Y ojo Porque la parrilla Está interesante Con un Lamborghini Miura Con un Porsche 911 Con un Con el Shelby Cobra Tenemos una parrilla Demasiado interesante Más por el Cobra Que por los demás Bueno El Firewheel Yo creo que también Yo creo que Dan Nos va a hacer Muchísima, muchísima lata Con ese Ojo Aquí tenemos Control de tracción ABS Sistema dietro avanzado Y lo que más En un Ferrari Uno de los coches Más increíbles Del siglo XX Dalo todo Claro, claro Si es que este cochazo Es bestial Como no voy a dar Todo de mi Si es un coche Que me encanta Demasiado Y ojo Cuidado Oye pues se maneja Muy pero muy bien Me encanta Bueno Ya los dejamos Dejado atrás Aquí si debí de haber Puesto la dificultad máxima Para disfrutarlo Un poco más El evento Yo creo que cuando Hay un evento final Y nos digan Logra al menos El tercer puesto Voy a poner la dificultad Al 5 ¿Vale? Porque si ya la 4 La estamos pasando Con facilidad Vean, vean, vean Ya no tenemos Ningún tipo de problema Yo solamente sigo Vean, vean El interior De este F40 Vamos a verlo Vamos a verlo rápidamente Porque me encanta Este F40 Imagínatelo Con un color blanquito Con un white body Acá Estilo Liberty Walk Yo creo que estaría Estaría muy chulísimo Muy chulísimo Pero si no me falla La memoria Recuerden que Tenemos los mismos tuneos Que de Crew 2 Así que este Este No tiene un tuneo Tan destacable Pero bueno Yo creo que habla Por sí solo Miren, miren O sea No hay que ponerle Muchas cosas Solamente cambiarle Los rines Que los de serie A ver No están mal Aparte Pues van muy bien Con el coche Con el año También al que le Pertenece este coche Pero sí por lo menos Hay algunos Que le podríamos poner Que se le verían Muy pero muy bien El Shelby Cobra Bro No hombre hermano Tremendo eh Tremendo cochazo Que acabamos de conseguir Ahorita Tremendo este carrito Bro Mira, mira, mira Nueva playlist Vamos Let's go Vale La siguiente La de Maybe Japan Nada más para Que nos quite esa Y vamos a echarle Un vistazo A este cochecito Vean, vean El Shelby Cobra Este Ojo, ojo Ojo Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Oye, ¿por qué? Ah, vale, vale O sea En la temática De la playlist Si estos coches No tienen Ni minimapa Ni nada por el estilo Ni control de atracción Pero ya en el juego En general Sí que sí llevan No, obviamente Porque si no Sería una desventaja Eh, se me hace bien Se me hace bien No me quejo Y bueno amigos Ya hemos llegado Al final de este video Espero te haya gustado Espero hayas disfrutado Conmigo esta playlist De Vintage Garage Que en verdad Ya le tenía muchísimas ganas Se me hace una completa pasada Porque la temática es que Tienes que usar los coches Tal cual eran En esa época Y la verdad que muy disfrutable Todo el asunto A excepción de la última carrera Que fue muy fácil Pero bueno Nos vemos en una próxima playlist En un próximo video Mi nombre es Miguel Y eso fue Michael Recuerda suscríbete Activa la campanita Like Para más contenido Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!